El Encuentro de Fortalecimiento Regional Interinstitucional de Extensión y Acción Social, el cual se llevó a cabo en el Centro Universitario de Ciudad Neili de la Universidad Estatal a Distancia, las cinco universidades públicas, luego de analizar las dimensiones social, económica, política, ambiental y cultural, presentaron resultados preliminares de desarrollo para la región brunca. Dichas propuestas surgen a partir de las necesidades de la comunidad y su entorno regional actual. Para esto, se realizaron mesas de trabajo articulado y multidisciplinarios, conformados por representantes de las universidades estatales, gestores locales y otros actores institucionales. Cabe señalar que este encuentro es el primero de cuatro más que se van a realizar en diferentes regiones del país. En ese sentido, el Consejo Nacional de Rectores, el CONARE, propuso como objetivo general de dichos encuentros propiciar un trabajo articulado con acciones positivas orientadas a impulsar y potenciar el desarrollo en la región brunca. Los resultados preliminares obtenidos por las universidades públicas acerca de la dimensión social, económica, política, ambiental y cultural de la región serán presentados en el primer Congreso Interuniversitario de Extensión y Acción Social, el cual se realizará del 16 al 18 de septiembre en la sede de la Universidad de Costa Rica en San José. Para las personas que abordaron esta dimensión social, la región brunca tiene serias necesidades en lo que corresponde al limitado acceso a servicios básicos, como agua potable, internet, teléfono y electricidad, el transporte público accesible, continuo, económico y de calidad, además del limitado acceso a servicios de salud. De igual manera, señalaron que existe un alto índice de violencia, presentan carencias en el acceso a internet en territorios indígenas y áreas rurales, y solo existe un centro de enseñanza especial ubicado en Pérez Celedón, fueron algunos de los temas que preocupa a la zona sur. En respuesta a estas necesidades, los participantes indicaron que entre los desafíos más relevantes que presenta la región es el acceso a la información hacia la sociedad civil y la incorporación de todas las necesidades en un plan de acción. De igual manera, señalaron que para apalear dicha condición, la región brunca cuenta con fortalezas como los medios televisivos, en el caso de Canal 14, medios radiales, tecnológicos, organizaciones comunales, los mapeos de espacios exclusivos de comunicación en cada zona y la existencia de espacios de coordinación regional, cantonal y territorial, entre otras. En ese sentido, las universidades públicas plantean llevar las necesidades comunales al CONARE para que ejerza una función de promoción y fiscalización de estas iniciativas.